las buenas 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 tengan cada uno de mis amigos y mis hermanos suscriptores quienes habla su amigo y su hermano cesar apk aquí haciéndole un pequeño vídeo tutorial hermano mostrando la nueva skin hermano de bravos de margarita hermano ahorita vamos a echar un partido en el juego de las estrellas para que vean el otro uniforme que le hice al equipo las estrellas un partido de juego de las estrellas partido al estar y así para que ten viendo cómo va el progreso de esta skin de los bravos y la skin de en el juego de las estrellas malo hago este corto y de hermano para decirles que creo que el día de ayer subió un vídeo hermano donde para que participaran en una dinámica para que se ganara una skin de chicas rosadas deje en el vídeo deje muy claramente lo que pasa que hay gente que no escucha el vídeo deje muy claramente y deje el link en el vídeo hermano para que se metieran a mi grupo de fan a mi grupo de facebook nuevo no el viejo nuevo y me escribieran para que participaran yo te apoyo en tu canal de youtube los primeros cinco que escribir en esa palabra si van a este skin pero he visto hermano que nadie absolutamente nadie participó y eso me da a entender hermano que lo que quieren es que yo pase el link del modo hermano ya con esto hermano que yo estoy viendo que no le gusta participar que solamente o sea pasaron por alto esto que en verdad yo hice hermano ese vídeo para que se ganara en ese esquí y veo que no lo tomaron en cuenta debido que no lo tomaron en cuenta hermano bueno yo tampoco voy a tomar en cuenta esto que les voy a decir desde ya cesar apk ya el mo de la liga mayor de venezuela pensaba darlo pronto pero ya no nuevos cambios hermano ya no lo voy a dar ya este modo queda para mí personalmente el que quiera apoyarme me apoya y el que no me quiere apoyar no me apoya el que se sienta agraviado se puede retirar de mi canal de todos mis redes y el que no me quiere escribir más que no me escribe hermano me da igual me da igual si me escriben o no me escriben hermano voy a seguir subiendo contenido y el que le gusta darle me gusta le da mi vídeo el que no le gusta darle vídeo no me le dé me gusta el que no quiere compartir lo que no lo comporta me da igual pero desde ya hermano le digo que el mo la liga mayor de venezuela ya no se lo voy a dar a nadie a nadie seguiré modificando skin como esta que le estoy mostrando acá hermano para mí para mí ya no voy a ser dinámica no voy a estar regalando nada como les digo no voy a estar enseñando ay enséñame hace un skin en perfecta enséñame hace un skin este vamos a escribir más el privado no negativo aprendan solo como yo aprendí hagan su propio mo como yo aprendí a ser mío me disculpan que le diga todo esto hermano pero la realidad me di cuenta hermano me di cuenta que la gente lo que quiere es el mo para que para yo bajarlo y hagan fiesta con el mo y empiezan a quitar el skin y pasar a otro mo no hermano negativo negativo con ese vídeo le subí esa conchita de mango ayer ese vídeo para que la gente participara y nadie participó hermano a pero para decir hermano cuando el in mano para ser en el mano para cuando el ina para eso sí están pendientes pero para una actividad hermano que yo haga hermano no están pendientes hermano así que bueno será todo lo que le quería decir hermano en los viajes un partidito aquí un partidito aquí tranquilamente hermano ya saben ya este es que no me estén preguntando espero que escuchen este vídeo completo y nadie hermano pero nadie 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 me esté preguntando que para cuando voy a darle limpo que le acabo de decir que el mo la liga de la liga mayor de venezuela jamás jamás será dado el público jamás ya no lo voy a bajar más nunca hasta que yo me lleve para el cielo pero ya no lo voy a mandar más nunca ni voy a darle en hermano este va a ser un basebal para mí para mí como le dije como le estoy diciendo hagan hagan el suyo hagan el suyo y bueno espero que esté para adelante hermano para antes como les digo el que quiera apoyarme me apoya el que no me quiere apoyar que no me apoye como les digo me da igual si me apoyan o no me apoyan hermano y si me quieren criticar que me critique yo no voy a comer con 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 criticadera o que me insulte yo no veo nada nada más yo no como con nada de esta que van a usar mi cuenta que la denuncia youtube él con la denuncia youtube él va a leer el caso y él va a ver que no tengo infracción y por lo tanto no me van a cerrar el canal de youtube porque no tengo infracción youtube te cierra el canal cuando ven infracción que tú estás influyendo algo sobre las políticas de youtube y por lo tanto yo estoy cumpliendo todas las leyes así que pueden denunciar en todos los que quieran denunciar mi hermano oyeron para que sepan ve pero se quedarán con las ganas de jugar este excelente hemos que quieran copiar mexiquín que las copien hermano que las copien que las copien ya mí eso ya mí me da igual ya hermano que las copien así que bueno veo un partido tranquilito y sin hablar hermano bye bye se cuiden mucho y se porten bien ah y 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 ¡Se queda con ella! Y cerca para bater ¡Mmm! ¡Burlado allí! ¡Y sí! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! ¡Burlado allí! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Hoyita la defensiva! ¡Strike! ¡Tremendo lanzamiento! ¡Territorio de nadie! ¡Sentenciado por la vía del poncho! ¿Le ayudan algo? ¡No! ¡Mirando solamente! ¡No! ¡Mirando solamente! ¡No! 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 ¡Y sí! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! ¡Tremendo lanzamiento! ¡Burlado allí! ¡Sentenciado por la vía del poncho! ¿Le ayudan algo? ¡No! ¡Mirando solamente! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella! ¡Pollito la defensiva! ¡Se queda con ella! ¡Senticiado por la vía del juego! ¡San avin! ¡San avin! Gracias por ver el video.